Hola amigos de Bravísimo, bienvenidos a su nueva sección, el consejo dental por Juan Carlos Contreras. Bueno, y el mejor consejo que les puedo dar hoy es realmente aprender a cepillarnos. Hoy traje unos modelitos, unos dientes, para poder ilustrar cuál es el movimiento que debemos tener cuando nos vayamos a cepillar. Hay dos grandes problemas que nosotros recibimos en nuestra consulta diaria y es la caries y la enfermedad periodontal. Siempre es generada por la falta de cepillado. Cuando aprendemos a cepillarnos, y escuchen bien esto, cuando aprendemos a cepillarnos bien, nunca, pero jamás van a volver a tener ustedes caries. Entonces, qué bueno aprender cómo debemos hacerlo. Primero, debemos usar un cepillo dental y una seda dental. El movimiento con el cepillo dental debe ser siempre circular, vamos a ir casi que a 45 grados y empezamos a girar y a girar y a girar. El movimiento circular, esto hace que siempre podamos barrer la encía y podamos barrer el diente. Entonces, vamos a eliminar toda la placa que se genera, sobre todo en la zona posterior, que es donde hay exudado de saliva. Y aquí detrás de los dientes de abajo, donde tenemos unas salidas de conductos de saliva, que es por donde lleva el calcio a esa placa bacteriana y se nos forman fácilmente los cálculos. Entonces, repitiendo, debemos hacer mucho movimiento circular alrededor de toda la boca hasta el último diente, incluyendo los dientes de abajo y acaparar el cepillo. Muchas veces lo hacemos en esta manera y no alcanza a limpiar bien, debemos hacerlo bien paradito. Y una vez que terminamos el cepillado, debemos usar la seda dental. El 50% de la caries que llega es por falta de uso de seda dental. Es importante no solo meterla y sacarla, sino meterla y hacer un movimiento como de barrido para que salga toda la placa que está entre los dientes. Importantísimo, siempre cepillemos la lengua, que nos quedan muchas bacterias en esa zona y los carrillos por dentro. Esto es muy importante para que una vez que lo hagamos por lo menos tres veces al día, podamos mantener nuestros dientes perfectos. Este es el consejo dental, les doy un abrazo y nos veremos en ocho días.